Good morning, good morning. Today I woke up Roma Estamos en Roma, hoy estamos en Roma Vamos a hacer esto en español Para Mirna Esto en español todo el día Te voy a llevar por todos los lados que estoy Estamos aquí empezando el El tour Frente a Esta fuente de agua Pero para nada acá Esta es la vista Vamos a Segunda paradita Vamos a tomar un cafecito Aquí en Cafetería Crescu Bueno, yo pedí un croissant Un cappuccino Y un espresso porque Se necesita la cafeína hoy Así que vamos a esperar la comida Muy rico el pan Tiene un poquito de dulce La parte de afuera Todo lo que vieron 16 euros Un segundo cappuccino El cappuccino cuesta 1,50 Acá Así que lo que es carito es Los panes que son hechos obviamente Un proceso largo Pero los cappuccinos cuesta 1,50 Aquí están 2 por 3 Que rico café Próxima parada, bueno no sabemos cuál es la próxima parada Estamos en una van Una van privada Somos un grupo hoy De 8 personas 50 euros por persona Pero nos recogieron Bueno no nos recogieron Pero empezamos el tour Desde Donde nos dejó el crucero Una hora hacia Roma Y aquí nos está llevando Él a diferentes sitios Turísticos en Roma Por 50 euros cada persona Así que está muy bueno, muy bueno Estoy haciendo la línea para entrar a la plaza A la plaza del Vaticano Para entrar al Vaticano Dice que son dos horas en este momento Así que solamente vamos a quedarnos en la parte de afuera De la plaza Yo he entrado al Vaticano Mis amigos no Pero la espera está muy fuerte Muy grande Así que vamos a quedarnos por la parte de afuera Y después de que pasamos por la seguridad Los rayos X Estamos ahora aquí adentro de la plaza San Pedro En Roma Así que Voy a poner un par de las Un par de videitos de la De la plaza ahora Bastante gente porque hoy es domingo Entonces el Papa sale hoy Por aquí Por aquí En la ventana que está allá En la esquina derecha Y ahí se entra obviamente a la Basílica Ahí está Geraldine Vamos saliendo del plazo San Pedro Vamos hacia nuestro Guía turístico otra vez Hacia la próxima parada en Roma V ancho Hola Vamos a la plaza Nabona y después Ah entrar como te ha ido y están una ponte De la peca Y después Y después El pancón Aquí en Roma Aguanteste así que vamos a caminar 2 o 3 cuadras y vamos a parar Vamos a para la plaza Nabona Vean unぶ Vos de bien Vamos a ver Vamos a ver Mimosas Bastantes monumentos Todo muy bonito Obviamente un lugar turístico Mis amigos compraron dos Mimosas por 18 euros Así que obviamente es un poquito más caro acá todo Pero muy bello todo, muy bello panorama Obviamente aquí está la entrada en este momento para la iglesia No creo que haya tiempo para entrar hoy Pero ya está Solo que algún día Es un día Así que básicamente Apoyaste Un día Un día Un día Lleva Un día Un día Un día Un día Un día vamos al panteón estamos caminando hacia el panteón hemos llegado al panteón del panteón oh! hay una caja en el frente si, que viene hacia el frente por medio de Roma hay diferentes fuentes donde puedes tomar agua y el agua potable se puede tomar directamente la llave se han construido en el año 125 después de Cristo todavía está acá a la vez con nuestro amigo Alejandro Alessandro vamos a nuestra próxima parada la parada fue vamos a comer aquí en el restaurante del patriota vamos a ver qué tal la comidita vamos a sentarnos aquí afuera todos los haciendos tienen su propia sombrilla su propio paraguas hemos pedido carbonara con truffle 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 en calamar en calamar es también para empezar así que un poquito de vino se ve que obviamente es un restaurante un poquito carito porque es un sitio en el centro de Roma pero no es el año vamos a ver qué tal la comida vamos a ver qué tal la comida salud 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 también son con el calamar con un poquito de queso eso tiene que ser espinaca espinacas un poco de pulpo riquísimo, muy bueno aquí llegó mi pasta con hongos carbonara con hongos 10 de 10 10 de 10 que ricura de comida muy rica guys, do you guys like the food? yeah muy rica muy rica muy rica no mi panita la vegana ahora come seafood, mariscos entonces termino todo, así de buena esta limonchelo para la mesa gracias chocolate chocolate chocolatitos también para todos con el limonchelo, salud su favorito de su mamá y luego dije cindro y aquí está un poquito el restaurante, en la parte de adentro muy bonito qué belleza bueno ahora si terminamos la comida vamos ahora a la como se dice, a Trevi Fountain Trevi Fountain no me acuerdo como se dice la fontana hola la última vez que vine a Roma estuve aquí me olvidé de tomar fotos no me olvidé de tomar videos por favor así que aquí estamos tomando nuestras fotos y nuestros videos hoy bastante bastante ah la cuenta la 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 vamos acá otra vez en la van, vamos ahora a las escaleras españolas, ya nos bajamos del carrito tenemos 10 minutos para llegar a las escaleras españolas y creo que después de aquí nos marcó Licea, vamos a ver estamos aquí en la última parada del tour del día y hemos llegado aquí a nada más y nada menos la policía romana hace más o menos siete años cuando vine la primera vez, para mí este fue un momento inolvidable porque siempre lo he visto en fotos, en videos obviamente la historia detrás del coliseo, tanta gente que aquí vino a divertirse, tanta gente que murió obviamente saber que todavía está en pie es impresionante de verdad, siempre verlo aquí es impresionante acá está, otra vez, el policía romano 5 y 23 de la tarde, hemos regresado al puerto que bonito día en Roma, hasta la próxima, chao happy birthday to you happy birthday to you ¡Suscríbete al canal!